Muy buenas a todos cubones y bienvenidos a Stardew Valley Estamos en nuestra octava parte Y bueno, hoy nos ha tocado un COVID en el que llueve así que está perdiendo el efecto Bueno, vamos a ahorrar el tener que regar Y vamos a leer el mensaje No hay igual, alguien te dejó anoche en la clínica Te vias desmayado de agotamiento, tienes que cuidarte más e irte a dormir a una hora es razonable Te he cobrado 230 de oro, vamos a decirlo así Por los gastos médicos, Dr. Harvey Pues gracias Harvey Vale, os digo Vamos a coger el cuarzo Ahora mismo nos han quitado muy poco 230, eso se consigue en nada Pero Lo que no se consigue en nada Es Es lo que te quitan más adelante Te pueden llegar a quitar mil y pico Y dices tú, ah, pues mira Hijos de puta, eh Busca un cazador de babas que elimina seis babas verdes en la mina local Aceptamos misión A ver, hoy toca ir a la mina Pero tenemos que ir a hablar con Gunther para darle relleno a uno cuatro Pues vamos a ir gorda cosa También podemos ir a abrir la geoda antes de De ir a la mina Y espero que el día siguiente, es decir, el 22 También llueva Porque así vamos a aprovechar y vamos a intentar bajar Un montón de niveles De la mina y así conseguir materiales Y poder empezar a hacer ya bien lingotes de cobre A ver Esto fuera Esto fuera, esto fuera, esto fuera Y esto No tenemos nada Pero lo que es nada de comida Que mierda A ver, tenemos la La Como para hacer queso Y creo que mayonaise Mesa de queso Mayonaise Y envasadora A ver, convierte las verduras En curtido y la fruta en mermelada Podríamos hacer Que lo he visto en muchos sitios Coge un apartado Y lo petan a A ponerle envasadoras Una línea solo de verduras Y otra línea solo de fruta Y con ellos se ponían también a venderle Y además También queda un montonazo de De Decidieron o no Pero creo que te da un montonazo de recetas Más adelante Aún esto es cerrado la biblioteca, ¿no? A ver Oficina arqueológica Vale Pues la oficina arqueológica Ah Oh, mira, que habrá las 8 Leel Donar al museo Va, eso voy aquí A ver si el tío nos da Un día una recompensa que esté interesante La verdad es que yo quería ver la semilla medianaria Esta habría las 9, ¿no? Sí Si, la semilla esa me gustaría verla A ver qué saca O qué beneficio da esa semilla 3, 2, 1 Y Ven aquí, cabrón A ver Uf, todavía estoy trabajando en tu regadera de cobre No creo que pueda terminar hoy Qué cabrón, tío No podemos hacer nada ahora con él Qué verdad que le dejamos la regadera A riesgo de perder De perder nuestro cultivo Porque como mañana no llueva Peligro Finalmente porque te tardan un día más en crecer Porque al no regalarlas no crecen Así que iba a ser una putadilla Ah, sí, ahora vamos a ir a matar monstruos Ahí Pero con la espada Que acabo de gastar energía como un mongol A ver Hay que matar 6 babas También quiero bajar unos cuantos niveles Mínimo 10 Bueno, depende Si estamos A ver, imaginaos Si estamos en el 15 Quiero bajar hasta el 30 Estamos en el 5 Hasta el 20 Es raro haberte una baba azul en el piso 5, ¿no? Bien Ahí está la montaña que es una baba azul o qué? Ah, vale, sí Cuántas babas No tenemos antorchas Qué putada Geoda También me hace la pena El coger un montón de geodas Porque entre las llaves te puede tocar de todo Siempre hay un 2% Para que te toquen mejor Otras cosas y demás Pero No me estoy refiriendo y todo Porque no me cobre Ahora mismo no No Un momento de ver Aquí hay unos bichos Estos Que son topos Los topos dan un por culo Que los flipas Cuando vuelves Que van a estar en la zona así De tierra más blanda Bueno, vamos a jugar al siguiente nivel Que no nos interese No, venga La zona infestada Aquí va Felipata Muere, muere 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 Morite, pelotu Morite, pelotu Un momento Tenemos dos, ¿no? Vamos a probar A ver si estas cuentan también Venga Muere, muere Para mí que sí, ¿eh? Sí Oh, también cuentan las babillas Todo ya Conta las minibabas Pero te ahorran mucho Porque Si no son tababas Aunque son pequeños Uy ¿Será hijo de puta? No me lo había evocado Ahora Venga No Bueno Muere Hijo de puta Ah, ah Muere Muerto Eh Hablo con Lewis Ok Hablo con Lewis Pues a partir de aquí Ya vamos a reconectar O materiales Que no hacen falta O Seguir bajando niveles Cuanto más niveles bajemos Es más posible Que nos salgan Menos de minerales Es decir No es lo mismo Que yo me ponga a romper piedra Y me digan Ah, pues mira Un poquito de cobre Ah ¿Eh? ¿Qué cojones? Uy Ah, qué cabrones Cuando lo han sido el corazón Se han apareado Y han sacado más Hijo de puta Vamos a ver si un cojín abajo Vale Vamos hacia abajo Eh, bueno Lo que decía Que es más probable Porque no es lo mismo Que Rompas una piedra Y te dé Uno de cobre A que te encuentres Es una mena de cobre No es lo mismo Soy pacifista No quiero matar Bichos Solo quiero matar gente Ah, no Tampoco Tampoco No No Tu puta Venga Venga Ahora No Mira Habéis visto Menas de cobre No es lo mismo Que me den Una aquí A que me den Siete de una Es decir Un rápido Una de estas Eh, pero Mira Piso nueve Y ya empiezo a verla Bueno No te puede dar una vez Eh No me vaya A dejar como mentiroso Ya se puede llegar a verla Mira Tres Ya empezamos Como lo de las babas Eso Es que te hacen la carga esa Y a la mierda Es que va Huele Huele Cinturita Cinturita Huele Olite Olite Bueno Venga Un camino Otra vez me pasa Lo mismo en el piso nueve En serio Ahí Eh Mira Bueno Mena Bien Venga 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 Están matando Las moscas Estas Suelen dar El camino También tendríamos que ir a hablar con Abigail Así que Hoy es domingo 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 Estoy pensando Es que creo que podíamos Eh Bueno Es que Como tenemos de amistad con ella Cuando tengamos Dos Podremos entrar en su cuarto Dos o tres Más o menos Ok Eso es lo que hago yo En mi partida Yo cojo y digo Oh mira Que ya le puedo dar los regalos Voy en un momento Nada más Abre piel Voy Y le Y le Quieres A mi cuarto Y Ahí está Quedo un rato en su cuarto Dios Pero que Este Este no es un nivel infestado Coño Botas de cuero Ha recibido Botas de cuero Defensa más uno Inmunidad más uno Bien No tenemos comida Estamos Jodidos Bueno Ahí Bien En verdad que es una puta mierda Pero bueno Voy a intentar Aunque sea el quince Aunque aquí los enemigos Ahora son más peligrosos Nada 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 Uy Bien 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 Ahora me está dejando como un mentiroso a la mierda de las menas estas, enserio. Y ahora, te he dado 3, ves, has visto o lo he dicho, lo he dicho. Siendo más o menos como estamos de energía y demás, nos vamos a ir en breve de aquí, sí. También para abrirte la mina lo mejor es siempre, como ya dije al principio, el tener para comer, y ponerlo muy bien como he venido yo, en plan Farruko, que no tengo nada. Además, si mueres en la mina, aparte de perder objetos, que jodo un montón perder objetos, pierdes niveles de la mina y creo que también, sí, y dinero. Es una puta de muy grande, solo por el mero hecho de que, imagínate que a mi me ha pasado, llegué al nivel 60, y que me diga, bueno, me mataron, y me diga, uy, has perdido los últimos, 9 niveles, 2 objetos y 3000 de oro, y fue como, tío, que son 3000 de oro. Bueno, luego recolecté y ya, o sea, recuperé, pero, una puta. 7 y media, pierde cierra a las 8 o a las 9, más o menos. Vamos a ver si está Abigail fuera de su cuarto. Vale, está fuera de su cuarto, pero no está en la cocina. Por una vez no era el chiste. Porque hay veces que te la puedes encontrar en la cocina de su casa y puede hacer cositas guays. Vale, hoy es domingo, hasta ahora, bueno, o está volviendo a casa, o está en el cementerio, no. Eh, estamos aquí. Primero vamos a volar con ella. Uff, me he estado caqueando de los deberes todo el fin de semana. Me va a tocar pasar otra noche en vela. Toma, porque te acuerdo de mi. Ahora, como si es que me nos queda tripa, tienes una, tiene una pinta delicioso. Pues no chaqueteta, te puedes comer también este calabacín. Vale, pues no he estado mal, 15 de cobre, 2 sesos de monstruo, unas cuantas geodas. Bueno, las babas es lo único que no... Bueno, las babas más adelante hacían falta para unos cuantos crafteos, eso sí. Vale, bueno, sobra el tiempo. Somos unos hacks, unos hackers. Ver aquí nada, ¿no? ¡Ah! Hay veces que también se raya esto. Vale, eh, no. Esto no lo llevo. Nada más. No, ok. Vámonos. Vamos a sobar. Eh, pero el rete está fuera. Qué raro. No, Oliver. Eh, mira, nos receta la escalera que se hace con 99 de piedra. 99 de piedra y puedes bajar un nivel de la mina. La gracia es hacerte un montonazo. En serio. Si te haces un montonazo no, pero imaginaos si queréis bajar 10 niveles o gastáis 1000 piedras. Así redondea para arriba. Y ya está. Vale, ya no hay nada más que recoger. Bueno, corte esto de arriba. A ver cuánto sacamos de dinero porque depende de lo que saquemos va a ser una jodienda o no. Vale, vamos a coger el rete. También deberíamos ir recolectando cuartos. Que también cuanto mejor nivel de la mina tengas. Mejor... Mejor te vay. No, por mí no lo mismo contarte. Uno o dos al principio que yo me encuentro 10 perfectamente. Acieta. Uff. Pues te encuentras 10 por ahí tiras. Estoy en el nivel 60 con la mía. Y ya encuentras cobre. Es decir, cobre hay a punta para. Hierro hay a punta para. O sea. Cogí una misión y decía entrégame 35. Cogí y me hizo un stack de 35. Lo solténes solo. Lo cogí y así se completa la misión. Eh. Apenas me quedan ricos. Una reserva de lingotes de hierro. Si hay... No tienes tu fe. Linus. ¡Linus! ¿Tienes tiempo? Dime que no. Su lingote. No. Yo ahora me gasto. Si hace falta me gasto el dinero, eh. Si cojo me gasto el dinero. Me compro las menas de... De hierro. Hago el lingote y se lo doy a Linus. Vale. Estoy pensando cuál era la casa del alcalde. Que es Lewis. Jody Kensal. Emily Halley. Seventero. La mansión del alcalde. Es que se llama mansión del alcalde. Espérate. ¿De dónde le echa esta la mansión del alcalde? Cerrada de 8. No creo que esto sea. Bueno. Ezi. Lol. Ezi. Espérate. Ah. Era donde estábamos. ¿Qué tal como se lo entregamos? Habla con Lewis. Ah. Espera. Es... Tiene pocas veces... Bueno. Nunca he ido a la casa de... De Lewis. Entonces... Chungo. Eh... Bueno. Seguimos... Eh... Buscando la maldita mansión... De... De Lewis. Que nadie la encuentra. Pues nada. Vamos a abrir las geodas. Vamos a vender y vamos a comprar... Bien. Regadera de cobre. Ha recibido regadera de cobre. Aleluya. Eh... Proceso de geodas. A ver. Cobre. Bueno. La vida sigue. Eh. Hostia. Eso que es un nómada, eh. Pizarra. Mira. Cobre. Va vasodificada. Va vasodificada, perdón. Cobre. Eh. Calcita. Calcita. Calcita, chaval. Eso era un miedo al que este becautificado, eh. Ahora vamos a hablar con... Tenemos dos o tres cosas, ¿no? Sí. Una recompensa. Nada. Es que hay veces que... Según que objeto le de... Hay una recompensa sí o sí. Toma. Y te riego ahí para que sufra. Nueve, eh. Semilla de melón. Plantas en verano. Ok. Las plantas no me de la gana. Tú lo mandas en mí. Vale, pues vamos ahora a la tienda de Pierre. Y de la tienda de Pierre vamos a comprar la... Eh, Lewis. Lewis, hijo de puta. ¿Qué? 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 Mi madre subiéndose por las paredes cuando llené de babas... De... Eh. Cuando llené de babas de color aguamarina mis nuevos pantalones de... De sarga. En fin, disfruta de tu recompensa. Que en verdad, la recompensa solo la puedes cobrar si te vienes aquí al menú. Como, muchas gracias, eres el mejor. Pero, pero... Vete al menú ese de mierda. Y... Cógelo, no vaya a apagarte yo que no quiero tocarte. O sea... Bueno, a ver... Eh... Si, gracias por venir, pero... Está... Un... Eh, estás ahí. Ah, violar, 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 violar. ¡Hala! Como sabéis que me enrujías, tío. Bueno, ya la he bajado con ella. ¡Oh, hola! Tomad un descanso. Sí. ¿Para enseñarte es...? No. Se me va a dar más a la pinza. Vale. Tan... 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 A mí siempre me gusta comprar que sobre. Bien. Aburo... Corre... Eh... Ostia, ese es el de... El salón, el que dijo a Linus que... Que si quería comer... Que entrase... Ahí... Bueno... Y después le dio una... Una cesta de buñuelos. Eh... Yo siempre me acuerdo de las coches. A ver... Tengo una regadera. ¡Tenemos todo papi! ¡Tenemos todo! ¡Tenemos todo! Bien... A saber... Que saldrá de los... Bueno... Del milenario este. Mmm... Vale... Vamos a abordar... Esto... Y... Esto... Esto... Por ahí... Esto... Esto... Como veis... Rigue del 3 en 3... Eh... Pero... Se está dando para atrás la leña. Después hace 5... Y... Yo ya después no tengo idea de cuanto hace. Pero está muy bien porque... Mirad... 244... 241. Gasta... Uno deeee... De energía por... Por cuadra. Pero está muy bien porque Con la siguiente Haces 5, entonces Si haces 5 Te gastas 5 Es muy económico, como ya estáis viendo También, os digo, os gastaba Lo que gastaría en 3, creo que era Que eso si está Si está hecho para que diga, no, ha gastado Si ha arriesgado 3, son 3 Voy a quitar el árbol de ahí Es decir, no se puede tener árboles delante de las plantaciones Por el mero hecho de que te joden un montón La plantación Es decir, te lo joden porque No te das cuenta, y como la copa Tapa Uno de los De los cultivos, no te enteras Y ese cultivo no crece, y se te pudre Y pierdes ahí Pues, imaginaos, si fuese Si fuese con fertilizante El gasto en verdad sería grande Porque son 2 de savia Por cada cuadrado Que bueno no es, es una pasta Porque entre que Tienes que atalar los árboles Que hace Si atalar los árboles, gastan energía Pero después hace El fertilizante no, bueno Pero también ya estoy viendo Que conseguí Sabia Sin cargarte Vamos a decirlo El mini bosque que tienes Es jodido Además, si te das todos los árboles Pierdes todas las semillas Que puedas conseguir de los árboles Con lo que no puedes tener Snacks No, más adelante no puedes conseguir Eh, lo iré Con lo que más adelante No podrás conseguir Eh, sabía de Como si no pedearse Cosas así Venga Creo que a poco Vamos, vamos, vamos Bien Una pregunta No veo al perro desde hace un tiempo Venga Ahí tienes agua Vale Ya hemos regado Le hemos dado eso a Vigail Hemos ido Si, tenemos ya la La regadera Y hemos procesado Las geodas Pues nada Vamos a hacer La obra básica Entre ella Quita este árbol En serio Es que Da mucho por culo Bueno, y ese bolote Y ese arbolillo Bueno, y ese también Los voy a echar abajo Vamos, vamos Ya no me la juego Ya Ah, puede seguir perdiendo Cultivos por esa tontería Ya está Todo por culo Bien Bien, bien, bien Para partir de esto Hace falta La de hierro Aún no teníamos La cueva Ya cogimos la nota del abuelo Y aquí está el altar del abuelo Que estoy dando Silla Que se pudiesen hacer Eh Vale Bueno, vamos a mirar A ver si Los de cultivos de verano No Solo Para la siguiente estación Los de cultivos de calidad Tu madre No Eh Bueno Eh Aceite de trufas Para eso hay que conseguir trufas No Ni idea de cómo se lo siguen aún Tela Eh Tampoco Usar algún papel Odo Queso de cabra Con queso Con queso de cabra Con leche de cabra Queso Con leche de vacas La miel Con Con una Con una cosa que es de recolección La menorada se hace con la maceradora La manzana de un manzano Leche Eh Albaricoque Naranja Molotón No tengo ninguna de estas Leche de cabra XXL Leche XXL Yo aún no he visto esto en mi vida Ni los huevos XXL Ni a A Ni el huevo de pata Eh Creo que lo primero que había que completar Era Estrasadas De manualidades Vale Yo sé que hay otra que es fácil de hacer Que es esta Que se coge en invierno Este Que se coge en verano Que nos queda ni menos Y este Que se puede coger en otoño Bueno Este ya lo puedo completar yo en mi En mi partida Desde hace muy poco Que he conseguido el hacha de hierro Y Es un porculo Es un porculo Con si hay madera noble Yo ya os lo digo Bueno a ver Hemos regado Me da así más cosas que hacer Vamos a pasar el día Y vamos a dejarlo aquí Eso Bueno vamos a hacer este día Ya que estamos Bueno da igual Mañana Nos reunimos para el avance floral Si encuentras pareja de baile Igual hasta te apetece participar en ella Hay un claro Bajo del bosque Que es al oeste del pueblo Volveremos allí Llega entre las nueve Y las dos Si te interesa Calle Lewis Pues nada Eh Abigail no creo que vaya A querer Bailar con nosotros Os lo digo Por experiencia No hago la chiriría Colega Los mejores chirirías De aquí a Lima Vamos a matar Y esto No se puede recolectar ¿No? Bueno ¿Cuántos tenemos? Vale Si tenemos suficiente Como para Grabar este cerdo Bien 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 Coño que no ponía ahí en la esquinita Bien Pues me han quedado bien Este día lo vamos a guardar Para la siguiente estación Y ya está Esto no es aquí Ahora Vale Hacían falta también Bueno Hacían falta en total Cinco de esto Esto es Esto es Esto es Esto es Esto es Vaya otra caja No tiene Bueno Lo puedo comprobarlo Porque vamos ¿Qué tal? Le hemos hecho Los dos regalos De la semana A Abigail Nos queda regar Y ya después de regar Y ya después de regar Tenemos la caña de pesca Podríamos conseguir algo ¿Qué tal? De verdad Vale Pues vamos a comprar Bueno Eso O fallamos la misión Es que No recuerdo si valía Setenta y cinco O setecientos cincuenta Una mena de De hierro Y son cinco Las que hacen falta Joder A mí que cagada El haber cogido la misión Me podría haber aguantado ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que dar Penalinos? Joder Ahora capaz De cagarla Eche Pues nada Yo me las juego Yo me gasto Todo lo que tenga Y punto Es que la cosa Es que también Que voy a vender Unas cuantas chiribías Entonces con las chiribías A lo mejor Puedo Puedo hacer bien Las cosas A ver Bien Y Todo Entonces estoy pensando Dónde poner las maceradoras Porque a lo mejor Lo que hago Va a ser Es decir Tengo Las dos Ya estoy viendo Los dos cultivos Ya dije que lo iba a mover Al final Pues lo que sería Sería moverlo Pero hacerlo En vez En cuatro En vez de en cuatro En cinco Pero ampliándolo Es decir Hago Lo Bueno Alejo un poco más Los cultivos Y en el centro Voy a poner Un cuadrado De maceradoras Con ello Básicamente Te ahorras El tener que estar Yendo y viniendo Porque coges las cosas Venga Macera 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 Me he dejado ahí Bien Ya está Todo cultivado Eso También poner un pozo Porque Fuuu También no perdía De tiempo muy grande El tener que ir Y venir a por agua Cuando te puedes hacer Te puedes hacer Un pozo Y te ahorras Un Joder Te ahorras un montón Te ahorras un montón De tiempo Y ya está Para mí que se nos queda De poner La semilla Milenaria Esa Porque para mí Que se nos va a pudrir Porque crece Muuy lento Así que una O No se muere En el cambio de mes O Es que tarda mucho Es decir Si no se pudre En el cambio de mes Y aún no ha nacido Eso significa que A lo mejor Dura un año De crecimiento Como sea un año De crecimiento Nos vamos a reír No No puede ser Porque en invierno No sobreviven las plantas Ni siquiera pierde Vende plantas Para que no tengan La idea De desperdiciar dinero En eso Hmm Interestín Vale Vamos a ir Curriendo Venga Hacemos ir primero A Pierre Y de Pierre Vamos a ir a Gunther Se llamaba El que va a la herrería Gunther Gunther Uy mira Para que la se ha dado Y esta Bueno mañana es la anza A fragar No me importa No me importa bailar Pero me hacen Llevar un vestido Blanco ridículo Ah Dice no me importa bailar Pues baila conmigo Hija Cuando tenga la mejor granja De todo pueblo pelícano Sea yo el que mande Estaré ahí Para ver como me pides Bailar conmigo Y te diré No Tengo Tengo una granja Con la que Bailar Joder Que triste Te queda Vale Hablar Con el señor Dime que valía Más barata Uy Cierta 10 cuestas Perfecto Perfecto No hemos perdido Dinero en verdad Así que Pase que Quedarse Prisa Aunque también Creo que podemos Entrar en la En la cabaña De Linus Cada vez que uno Te da la gana Siempre está abierto Ahora os digo Una cosa Linus Siempre tiene Una hogar Encendida Se la podemos apagar Y él nunca La volverá a encender Y es porque Han hecho Personajes Por así decirlo No pasó Pero sí Muy tranquilo Entonces No le afecta Que se la apagues Ni para bien Ni para mal No sé Es raro Lo leí Lo leí por ahí Y es verdad Se la apague Un momento Y no te dice nada Pasa el tema Arde 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 Vale Pues aún tenemos Algo de energía Taca 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 Deberíamos ir creando Más Más fertilizante Porque aquí Es cierto De cuánto es A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ocho Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Sí Los dos son iguales O sea Sería Ocho Por Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ocho por nueve Son setenta Y dos Setenta Y dos Setenta Y dos Son Ciento Cuarenta Y cuatro Más Haciendo Cuatro Nos queda La Puta Vila Para eso En fin No voy a ampliarla Más Hasta que pueda Tener Suficiente Es decir Van a ser Cultivos Normales Cosas Así O Si Eso Si Amplio Pero Vamos Vamos a tener Que instalar Un montón De árboles En serio Porque Haciendo Cuatro Y dan Una media De Cuatro Más o Menos Tres De Sabia Por Árbol Bueno Mira Este es el mundo 6 Para dejarme Como 20 Tiraos Todos Siempre Vale Pues Otra vez Una cosa No he comprado Semillas Ah Bueno Pero ya No me hacen falta Voy a dejar de cultivar Si Este era el último Cultivo Pues prepararlo Para el siguiente Vale Pues Ya tenemos Esto Muy Que le he metido Un hachazo Esto Esto No Esto Si Vámonos Pues hay que Hablar con Linus Y darle El lingote Es que Me he quedado Sin hierro Pero estoy viviendo En una En una Joder En una de estas De quechua En el De cartón Ah Una tienda De la acampada Leñe Que no me salía Bien La verdad es que Me gustaría Con un capítulo Es decir Aunque sea detrás De cámara Ponerme a recolectar Lo más grande De materiales Es decir Entre fruta Y cosas así Y Y Y bueno Y nunca he podido Ponerme a completar El sitio Este A ver Oh Me has traído Lo que había pedido Es perfecto Aquí está el dinero Tal y como prometí Chaval Tú se sienta Que Paga bien Paga bien Has venido A burlarte De mi Oh dios mio Que Aquí no molesta A nadie Que Es que Eso es lo que me jode Como hagas muchas gracias Para ayudarme Le dice Ah mira Quiero hablar contigo Vienes a burlarte de mi Tío Te acabo de ayudar Coño Piensa Piensa un poco Motherfucker Nah Vamos a dejarla aquí Ya hemos regado Hemos instalado un poco Creo que nos hacía falta Está tú Está tú 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 Pues nada Ahora sí Vamos a pasar el día Linus Tiene un corazón Con nosotros Ya Vamos a ver ¿Nos darán algo? No Pues bueno Muchísimas gracias Por estar apoyando Estas series De verdad Muchísimas gracias Por apoyar esta serie Ahí que También me vais diciendo cosillas No No me acuerdo quién fue Creo que fue Álvaro G Que no sabía Lo que era una chiribía Y yo tampoco Así que Lo debo buscar en Wikipedia Y bueno Muchísimas gracias Por el apoyo Por estar viéndola Por todos esos likes Que dejáis Que sean muchos o pocos Que no los miro Pero sé que Algunos dejaréis Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós